Pues a las 8 y 35 nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneco Andueza, Eneco. Egunon, muy buenos días. Hoy estamos hablando mucho de la excepción ibérica, que ha empezado no siendo muy excepcional. Porque, bueno, pues entre una cosa y otra, que si la ola de calor, que si hay que pagar a las compañías... Total, que nos hemos quedado con una rebaja muy pequeñita. Yo no sé si ya hay que empezar a meter mano al tema a nivel europeo, vamos, en el ámbito continental, porque los gobiernos de cada estado se ve, se está viendo también con el combustible, que poco pueden hacer. Bueno, en primer lugar, yo daría un poquito de tiempo, ¿no? Estamos en los primeros compases de esa excepción. Eso es verdad. Y, evidentemente, yo lo que espero y deseo es que la medida pactada, impulsada por el presidente Pedro Sánchez para España y Portugal, pues tenga sus efectos y, evidentemente, sean unos efectos beneficiosos para los bolsillos de la ciudadanía, ¿no? Desde luego, creo que hay que esperar un poquito. Estamos en los primeros compases, lo cual no quiere decir que con esa medida resolvamos un problema de fondo, que es el problema energético, que, evidentemente, yo creo que a raíz de la guerra de Ucrania, pues no se ha abierto los ojos, ¿no? Esa dependencia que podemos tener de terceros y la dependencia también del propio modelo energético, ¿no? Que, evidentemente, tenemos que repensar, porque yéndonos a otra derivada, a la derivada también de la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad, evidentemente, es un modelo que probablemente tengamos que repensar, que reformular y, sobre todo, redirigir, ¿no?, hacia un modelo energético más sostenible y, sobre todo, que nos permita tener menos dependencia de terceros. Una autosuficiencia que, desde luego, a través de las energías renovables, creo que puede ser factible. Esta semana ha habido reunión con clave en el Parlamento Vasco a cuenta del Pacto Educativo. ¿Parecía que había algunas diferencias que se han ya subsanado? Sí, absolutamente. Tenemos que tener en cuenta que el borrador de decreto es un borrador de decreto de enero, por tanto, previo al pacto de bases que firmamos los cuatro partidos y, evidentemente, tenía que ajustarse, efectivamente, a ese acuerdo de bases, ¿no? Por tanto, es la voluntad de la consejería, es la voluntad del gobierno y es la voluntad de los cuatro partidos firmantes de ese acuerdo de bases el reformular ese decreto. Desde el departamento ya se ha dicho que así iba a ser y yo creo que lo importante es que, efectivamente, dentro de ese acuerdo de bases se apuesta por la escuela pública, se apuesta por un modelo que optimice o redirija los recursos a reforzar la escuela pública y, sobre todo, que pivotado en un modelo trilingüe haga posible que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan un mejor rendimiento, ¿no? Yo creo que es el espíritu del acuerdo de bases, es el espíritu también de este decreto que, evidentemente, va a intentar corregir deficiencias que actualmente se están dando en nuestro sistema educativo y creo que es un buen síntoma de que, evidentemente, los cuatro partidos estamos comprometidos no solo para tener la mejor ley posible sino que para que ese desarrollo normativo vaya en consonancia con ese acuerdo de bases que firmamos. Pero no se han llegado a encender las luces rojas de alarma, ¿no? Quiero decir, me parece que la cosa sigue por su cauce y que esa ley educativa, futura ley nueva educativa en Euskadi va a salir adelante con ese amplio pacto en el Parlamento, ¿no? Sí, sin duda. Evidentemente, en algún momento, lógicamente, puede darse algún punto de tensión pues porque en el desarrollo o la redacción de lo que tiene que ser la futura ley lógicamente pueden surgir discrepancias, pero teniendo la base acordada yo creo que el suelo, el cimiento de esa futura ley de educación está perfectamente establecido, ¿no? No se ha encendido ninguna luz de alarma, ni muchísimo menos y creo que evidentemente el trabajo que se ha hecho en el ámbito parlamentario ha sido extraordinario, como lo fue para acordar el acuerdo de bases y efectivamente yo creo que este es el camino y tengo el firme convencimiento de que eso se va a salvar con solvencia y que vamos a tener, como decía, una ley a la altura de lo que se merece la sociedad vasca la mejor ley de educación posible. Se está hablando, usted sabe bien, mucho estos días de Osaquidecha de la situación sobre todo en la atención primaria Bueno, la consejera de Salud Gochones Agardo ya ha estado explicando por activa y por pasiva lo que pretende ante esa ausencia sobre todo de facultativos en la atención primaria ¿Se están haciendo bien las cosas en Osaquidecha? ¿Esto es un problema ya que excede al Departamento de Salud? ¿Es un tema de vocaciones, de preferencias distintas de los estudiantes de medicina? ¿O es un problema más profundo? ¿Usted qué opina? Vamos a ver, yo creo que lo que sí tenemos que tener muy claro es que lo que establece el acuerdo de gobierno es que la sanidad que impulsamos tanto el Partido Socialista Euskadi como el Partido Nacionalista Vasco tiene que ser de calidad y sobre todo de cercanía una cercanía que por desgracia se ha visto perjudicada fruto de la pandemia. A partir de ahí, lógicamente, tenemos que dar un servicio que basado en esas premisas sea el mejor posible y para eso hacen falta facultativos. Es verdad que por alguna parte sí puede existir un problema de orientación de orientación académica, de orientación en el sistema educativo, de una escasez, vamos a decir, que de vocación que probablemente tenga que reorientarse, que tenga que repensarse también. Tampoco tenemos que tener ningún complejo en atraer facultativos de otras procedencias. No tienen que ser todos médicos con label, ¿no? Pero desde luego yo creo que lo que tiene que primar siempre es tener a los mejores sanitarios y desde luego para eso evidentemente tenemos que tener unas exigencias que lo hagan posible, ¿no? Y que no existan cribas que efectivamente dejen fuera de ese sistema a facultativos que quizá temporalmente puedan venir a Euskadi, que tengan una plaza temporal, pero que cuando tienen opciones de consolidar una plaza, de tener unas condiciones más estables en otros lugares, pues se marchen, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos también estabilidad en las plantillas que todos los facultativos, todos los médicos y todas las doctoras que podamos tener en nuestro sistema sanitario tengan unas condiciones que efectivamente les permita desarrollar una carrera prolongada dentro de nuestro sistema sanitario. Usted lo dijo hace unos días, no sé si lo mantiene, el uso de la euskera en Osaquidecha. Como premisa profesional en Osaquidecha, ¿lo mantiene? Yo creo que el gobierno vasco dice que no es así. Yo utilicé una exageración a modo de ejemplo para visualizar que en algunos momentos quizá las exigencias tienen que readaptarse a las circunstancias que estamos viviendo y si tenemos escasez de médicos y empezamos a tener determinadas dificultades, creo que tendremos que adecuar esas exigencias para, como decía, hacer posible que facultativos de otros lugares puedan venir aquí. Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Queremos una sanidad que responda precisamente a la atención y a la cercanía, como decía, ¿no? Evidentemente hay lugares que por su mapa sociolingüístico, pues evidentemente tienen que tener un refuerzo en el ámbito lingüístico. Eso es absolutamente indudable y creo que hay médicos que efectivamente están dispuestos y tienen el correspondiente perfil para poder prestar ese servicio en esos lugares. Pero en otro igual no es tan necesario y no lo digo yo, lo dice el propio Colegio de Médicos que tiene estudios que testan efectivamente cuántas personas solicitan ser atendidas en Euskera en muchos puntos de Euskadi. Bueno, pues vamos a reordenar todo eso y en aquellos lugares donde sea necesario pues que el perfil esté presente y sea uno de los puntos importantes dentro de la atención, exíjase. Y en otros lugares donde no es tan necesario, rebajemos esa posibilidad, lo adecuemos al mapa sociolingüístico que hay en el lugar para poder brindar un mismo servicio en todo Euskadi que, como decías, un servicio basado primero en la calidad, en la atención sanitaria y después en la cercanía, que creo que son todos los puntos fuertes, fundamentales de nuestro sistema sanitario. Claro, dada esa explicación, le preguntaba si lo mantiene porque ayer desde el gobierno vasco, Vinguén Zuperia, dijo que a los médicos no se les pide el C2. Yo hablé exactamente de PL4 a modo de exageración. Cada cual lo puede entender como quiera y se lo pueden coger con papel de fumar, pero evidentemente yo creo que eso es algo que puede replantearse y que puede reformularse. Lo que no vamos a hacer es lo que exige Bildu en algunas de las iniciativas que ha registrado en el Parlamento Vasco, que es incluso solicitar un perfil lingüístico, incluso a aquellos facultativos que vienen desde el extranjero y que incluso son extracomunitarios. Bueno, yo creo que hay cosas que no tienen ningún sentido. Lo que hace falta es que tengamos los mejores médicos para dar la mejor atención. Y como decía, evidentemente, respetando y preservando los derechos lingüísticos, poder atender de la mejor manera posible, con calidad y con cercanía, en todos los lugares de Euskadi. Le voy a leer una frase que leí hace unos días en una crónica y tenía ganas de reproducírsela. En Ecuandueza, leo, cito textualmente, en Ecuandueza aprieta pero no ahoga a sus socios del PNV. ¿Se reconoce en esa cita? ¿Usted aprieta pero no ahoga a sus socios del PNV? Yo no es que apriete, yo es que hablo con sinceridad y hablo con honestidad con nuestros socios. Mantengo una relación fluida, una buena relación con el socio, pero evidentemente yo digo lo que tengo que decir, hombre, que no hago es que no creo que sea una cuestión de ahogar porque creo que ahogándonos poco vamos a conseguir, salvo eliminar a una parte de esa ecuación que es efectivamente la que da estabilidad a las instituciones. No, evidentemente no es cuestión de ahogar, ni pretendo, no me siento, me puedo sentir representado pero no en el, vamos a decir que en la peor acepción de esa frase, sino en la mejor. Yo creo que soy una persona que intenta buscar el entendimiento desde las sinceridades de la honestidad y diciendo lo que pienso, pero evidentemente tenemos un acuerdo de gobierno que creo que da mucha estabilidad a las instituciones y creo que ahora en estas circunstancias es más necesario que nunca, por tanto no veo ninguna necesidad de ahogar a nadie. Pero usted es consciente de que, bueno, obviamente en función de su cargo al frente del Partido Socialista de Euskadi lanza la opinión pública muchas opiniones, es consciente que irritan al, voy a decir al PNV, no al gobierno vasco porque en el gobierno vasco obviamente tiran de diplomacia, pero sí al PNV porque le han respondido muchas veces también. Sí, y algunas veces con bastante menos diplomacia de la que utilizo yo, dicho sea de paso. Pero bueno, yo entiendo que les puedan irritar, somos dos partidos de tradiciones políticas totalmente diferentes que además constatamos nuestras diferencias en muchas cuestiones y no pasa nada, lo importante es que hemos encontrado un punto de encuentro que es un acuerdo de gobierno, que dicho sea de paso también tiene un alto porcentaje de cuestiones que los socialistas llevábamos en nuestro programa electoral de las autonómicas. Yo entiendo que a veces les irrite porque hay gente que suele estar poco acostumbrada a que le digan determinadas cosas, pero eso también entra dentro de la normalidad democrática. Yo no le veo nada malo a eso, otras veces me las dicen a mí y las asumo con absoluta deportividad, como no podía ser de otra manera. Lo del autogobierno del Endacari en Córcega, ese cruce de declaraciones que tuvieron ustedes, ¿eso está ya aclarado al lado con el Endacari o simplemente se lo han aclarado públicamente en sus correspondientes entrevistas? No, lo hemos aclarado en las correspondientes entrevistas, no hemos tenido una conversación al respecto. Sí quiero hacer un apunte, creo que no conviene mezclar términos, porque no es lo mismo una reforma del estatuto que podemos compartir los socialistas vascos en la medida que entendemos que hay que modernizar una herramienta tan fundamental como es nuestra herramienta de autogobierno. Bueno, eso está en el acuerdo de gobierno, de hecho. Sí, está en el acuerdo de gobierno y otra cosa es hablar de nuevo estatus, hablar de una cosa totalmente diferente que no tiene en absoluto que ver con una reforma estatutaria dentro de un marco legal y de los principios que rigen nuestro modelo autonómico. Bueno, discrepancias puede haber siempre. Yo creo que en esta cuestión al final la sangre nunca va a llevar al río y desde luego creo que de vez en cuando el Partido Nacionalista Vasco también tiene que hacer determinadas declaraciones para alimentar internamente su discurso. Yo no le doy mayor relevancia, doy más que por zanjada esa polémica que creo que tampoco fue tal. Es decir, nos sorprendió, me sorprendieron esas declaraciones y lo dije públicamente y punto. Pero repito y reitero, creo que no conviene mezclar términos y mezclar lo que puede ser reforma estatutaria que creo que podría contar con un consenso muy importante en un porcentaje altísimo de cuestiones tratadas en la anterior ponencia por los diferentes grupos representados en el Parlamento y otra muy diferente es hablar de un nuevo estatus que nada tiene que ver con esa reforma estatutaria. O sea, más estatuto sí, nuevo estatus no. Así en grosso modo, en resumen. Más estatuto, evidentemente, en la medida en que hay transferencias que están pendientes y que el Gobierno de España tiene la firme voluntad política de terminar de transferir a Euskadi, pero sobre todo firme voluntad de tener más autogobierno en la medida que podemos tener más capacidad de sacarle un mayor rendimiento a las herramientas que ya están en nuestro estatuto de autonomía y que nos brinda la posibilidad de sacar un mejor resultado a nuestro autogobierno. No estamos gestionando 96 de cada 100 euros recaudados y creo que eso da muy buena muestra del nivel de autogobierno que tenemos, ¿no? Pues bueno, vamos a sacarle el mayor rendimiento posible. Pero esas transferencias, esos traspasos pactados con Madrid ya hace algunos años van con mucho retraso. Yo no sé si se debe a un tema de burocracia o que la pandemia lo ha paralizado todo o hay falta de voluntad política por parte de algunos ministerios en Madrid. No, para nada. Yo creo que la voluntad política es firme y demostrada, ¿no? En la medida en que si hacemos una comparativa de lo que han sido las transferencias que han venido en la época de los gobiernos del Partido Popular con las que han venido en épocas del Partido Socialista y especialmente de este gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez, yo creo que los números son evidentes, ¿no? A mí lo que me extraña es que hay veces que, bueno, que cuando gobiernan algunos se aprieta menos y cuando gobernamos nosotros se aprieta más. Probablemente porque sí se ve ahí una mayor voluntad política para llevar a cabo esas transferencias, ¿no? Que eso es también un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Existe voluntad política, lo que existen a veces son dificultades técnicas y desde luego una dificultad para hacer un encaje jurídico. Yo siempre digo lo mismo, yo prefiero que vengan, pero que vengan bien a correr, que vengan rápido y que después tengamos que hacer frente a recursos frente al Constitucional que incluso pueden tumbar esas transferencias ya efectuadas, ¿no? Por tanto, soy partidario de hacer las cosas bien, con calma y desde luego con toda la garantía jurídica. Pedro Sánchez le ha ofrecido esta semana a Lenacari Urcullu que Euskadi acoja, sea el escenario de esa conferencia preparatoria de la presidencia europea del gobierno de España. ¿Esto qué es? ¿Un gesto de buena voluntad? ¿Un guiño a Euskadi? No, yo creo que es un síntoma de la buena sintonía que existe entre el gobierno de España y el gobierno vasco, ¿no? Y es algo que en otros momentos políticos no ha sucedido entre el gobierno de España y otras autonomías, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un claro ejemplo de todo el problema catalán derivado de la inacción y del bloqueo político y de la falta de relaciones entre Mariano Rajoy y el gobierno de la Generalitat, ¿no? Existe una buena sintonía entre el gobierno vasco y el gobierno de España y eso se traduce, bueno, en tener esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de que tengamos, que se celebre una conferencia sectorial tan importante como esta en Euskadi, ¿no? Yo creo que es un gesto también de lo que supone la descentralización de determinadas cuestiones. Estamos muy acostumbrados a ver que, bueno, pues que los gobiernos tiendan a hacer todo, por ejemplo, en este caso en Madrid, cosa que en el caso del Partido Socialista, pues no, se han celebrado conferencias de presidentes en otros lugares, conferencias sectoriales en otras comunidades autónomas. Bueno, yo creo que es un buen momento para que Euskadi abra las puertas a consejeros y a consejeras de otras autonomías y lo podamos celebrar en nuestra tierra. Creo que siempre han sido bienvenidos y es un bonito gesto por parte del gobierno de España que nos va a permitir también enseñar ese maravilloso escaparate de Euskadi. Sí. Buena sintonía, ha dicho, existe, ¿no?, entre ambos gobiernos. Sí, sí, no tengo ninguna duda. A pesar de que el Nacari pide más cogobernanza, etcétera. Esas cuestiones. ¿Hay buena relación? Siempre pueden estar ahí y pueden formar parte del discurso político, pero yo creo que existe una buena sintonía en el conjunto de ambos gobiernos y específicamente entre consejeros y ministros, ¿no? Yo creo que eso es evidente y fruto de esa buena relación, pues bueno, yo creo que se están haciendo muchas cosas y se está avanzando en cuestiones que son fundamentales en estos momentos de tanta dificultad, ¿no? Yo diría que la sintonía es muy buena y desde luego yo me congratulo porque creo que la estabilidad y la colaboración entre instituciones es fundamental en todo momento y especialmente ahora. Le pregunto, señor Andueza, ¿va a completar la legislatura en España el gobierno de Sánchez? Se lo digo porque últimamente la geometría variable en el Congreso cada vez es más variable. No es que tenga la sospecha, sino es que tengo el firme convencimiento de que la legislatura se va a agotar. Yo a Pedro Sánchez le veo fuerte, le veo con iniciativa política, le veo con liderazgo y con determinación en Europa, algo que es fundamental también. En cada votación. Es verdad que luego sale adelante todas las votaciones, pero está cada vez más en el alambre, ¿no? Sí. Se lo digo también porque sus habituales socios, por ejemplo, PNV o Esquerra Republicana, por diversos motivos, ya están un poco rompiendo ese voto o ese apoyo, ¿no?, últimamente. Yo creo que la fortaleza del gobierno es evidente y su capacidad para llegar a acuerdos también, ¿no? Yo tengo que recordar que ya hemos pasado el ecuador de la legislatura y, en fin, esta legislatura empezó con mucho ruido mediático diciendo que este era un gobierno débil que iba a durar tres meses, ¿no? Y ya hemos pasado el ecuador de la legislatura y yo estoy convencido de que va a terminarla y que va a terminarla con solvencia, ¿no? Y con un resultado excelente habido a cuenta de las circunstancias tan dificultosas que estamos viviendo. Es probable que con el paso del tiempo pongamos mucho más en valor a este gobierno de lo que lo estamos haciendo en la actualidad, ¿no? Porque creo que se han tomado decisiones históricas que van a ser fundamentales para el futuro desarrollo y la modernización de este país, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene las mimbres y tiene la capacidad absoluta para poder terminar la legislatura y así va a ser. ¿Le preocupa el efecto subida, según todas las encuestas, del nuevo PP de Núñez Feijóo? Yo no veo ningún nuevo PP. Yo veo a un Feijóo que ha mantenido a toda la base y a las caras más visibles del PP de Casado. Sí, pero por lo que fuera está subiendo en intención de voto. ¿Cómo se suben las encuestas? Y con la muleta de Vox, claro. Puede estar subiendo en las encuestas y las encuestas dan tendencia. También es verdad que la izquierda se moviliza a medida que se acercan las elecciones. Yo no estoy preocupado. Yo no estoy preocupado, entre otras cosas, porque en el PP de Feijóo veo muchísimas cosas del PP de Casado, del PP de Rajoy y, sobre todo, del PP de Aznar. Por tanto, yo creo que la ciudadanía, como siempre, actuará con inteligencia en las próximas elecciones generales, depositará su confianza en el Partido Socialista. Estamos todos, quién más, quién menos, todos estamos mirando de reojo a las elecciones de este domingo en Andalucía. Claro, le pregunto, ¿el PP ha ganado Andalucía o el PSOE ha perdido Andalucía? Pues probablemente un poco de una cosa y otro poco de otra, ¿no? Al final es verdad que el paso del tiempo pues también puede causar cierto hastío en la ciudadanía, pero yo creo que el Partido Socialista en estos momentos tiene un extraordinario candidato, que es Juan Espadas. Yo veo a un Moreno Bonilla muy plano, que no tiene iniciativa, que no tiene proyectos estratégicos para Andalucía y que está sumido en la comodidad, ¿no? En ese a ver qué pasa y a ver si la ciudadanía cree que sin montar mucho ruido o sin tener mucha iniciativa pues siguen depositando el voto en mí. Yo creo que el Partido Popular tiene un grave problema con Vox. Tiene un grave problema con Vox porque se está apoyando excesivamente en él. Él ya tiene un gobierno autonómico en Castilla y León y de darse las circunstancias no tengo ninguna duda que el Partido Popular se volverá a tirar a los brazos de Santiago Abascal y de Vox para firmar otro acuerdo de gobierno en Andalucía, ¿no? Y eso es muy grave porque nos lleva a una deriva muy extremista de un Partido Popular que puede perder el norte y sobre todo puede perder mucho terreno en beneficio de la ultraderecha, ¿no? Y eso siempre es preocupante. Yo confío en que la sociedad andaluza vuelva a depositar su confianza en el Partido Socialista, en Juan Espadas que por otra parte ha demostrado ser un extraordinario alcalde en Sevilla y que no tengo ninguna duda que va a dar lo mejor de sí porque es una persona que siente mucho Andalucía, siente mucho su tierra y desde luego su compromiso es evidente por su gente y por su tierra. En Madrid, en el Congreso y en cierta prensa del ámbito ideológico de la derecha obviamente se sigue haciendo mucho hincapié en los apoyos o las negociaciones o las conversaciones normalizadas del gobierno de Pedro Sánchez con Euskal Herria Bildu. ¿No se termina de normalizar la actividad política de H. Bildu en ciertos ámbitos? Vaya, ¿no? Aquí en Euskadi, pero fuera de Euskadi. Sí, choca porque cuando nuestro recordado compañero Alfredo Pérez Rubalcaba dijo aquello de o votos o bombas y todo el mundo aplaudió aquel discurso y evidentemente apoyó mayoritariamente también en la época de José Luis Rodríguez Zapatero pues bueno, pues la vía del diálogo para poder terminar con ETA, un diálogo y una negociación que finalmente no fructificó pero que al final derivó fruto pues de las herramientas del Estado Democrático en el fin de ETA y todo el mundo pues bueno, alabó pues esa vía, vamos a decir, que política de la izquierda abertzale que abandonaba el uso de la violencia pues todo el mundo lo aplaudió y lo vio como algo natural. Bueno, ahora que efectivamente están haciendo lo que todos les exigíamos que era hacer política desde las herramientas democráticas y del respeto a las reglas de juego que tiene la democracia parece que ahora algunos echan la mano a la cabeza. Son muchos de ellos los que también aplaudían en su momento a Javier Maroto cuando decía, cuando ETA aún mataba que decía que se podía negociar y hablar en términos políticos con la izquierda abertzale, es ese movimiento de liberación nacional del que hablaba José María Aznar también en su momento. Bueno, esa es la izquierda abertzale a la que le exigimos la vía democrática y que después de haber derrotado a ETA y de que ellos se dieran cuenta de que la vía política y la vía democrática era la adecuada es la que está acordando en las instituciones y la que está haciendo política. No le veo nada de malo a eso salvo la necesidad de la derecha y de la extrema derecha de montar ruido para intentar socavar la imagen del gobierno. Yo creo que el mejor síntoma de normalidad política es que dos partidos puedan sentarse a hablar sean de la tendencia que sean y en este caso es lo que se está produciendo y eso además está provocando por ejemplo que se aprueben decretos como el aprobado para hacer frente a la situación de Ucrania con un paquete de medidas que creo que ha sido fundamental para que mucha gente no sufra las consecuencias de la crisis en términos de desigualdad como dicho sea de paso sucedió en la época del Partido Popular con aquellos recortes por tanto yo creo que bienvenida sea la política el diálogo la concordia y la búsqueda de estabilidad. ¿Y la relación del PSA aquí en Euskadi con EH Bildu es fluida, es buena? Sí, es correcta y es fluida yo creo que el Partido Socialista me atrevería a decir que tiene una virtud y es que habla con todos los partidos políticos con absoluta normalidad tenemos buena relación con todos ellos y en el Parlamento desde luego existe una buena relación con todos los grupos y tenemos diálogo y trabajo constante con todos ellos por tanto no hay ningún problema y creo que eso también dice mucho del papel que solemos jugar los socialistas en los parlamentos. ¿Y cómo está viendo usted desde fuera? Claro, obviamente este enfrentamiento interno en las juventudes de la izquierda bercha ¿le parece que hay un polvorín ahí que no sabemos en qué va a desembocar este verano? Pues lo veo con preocupación sinceramente lo veo con preocupación es algo que evidentemente lo tienen que resolver en el seno de la izquierda berchale porque a pesar de que la izquierda berchale lo sitúa fuera es un conflicto que se está dando en el interior internamente en la izquierda berchale y lo que sí deseo es que desde luego se resuelva por cauces pacíficos y por cauces democráticos hemos visto incluso algún episodio violento entre ambos grupos que creo que no beneficia en nada al clima político que estamos viviendo en estos momentos en Euskadi y espero que se resuelva y que sobre todo pues bueno desde la responsabilidad y sobre todo desde los cauces democráticos sepan encarrilar pero desde luego lo que no cabe aquí es escurrir el bulto e intentar situar ese conflicto entre dos organizaciones juveniles que nacen de la izquierda berchale fuera de la propia izquierda berchale es la propia izquierda berchale la que tiene el problema y desde luego tiene que intervenir para que no tengamos capítulos o episodios desagradables durante este verano y especialmente en las fiestas patronales de nuestros pueblos y ciudades en ecuandueza ese ricaso que tenga un buen día sube ahí en un an